Para hacer frente a los nuevos lineamientos fiscales sobre el impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, los contribuyentes deben acercarse a especialistas, tanto contadores como abogados, para no caer en violaciones a la ley. Al respecto, el representante de la Asociación Nacional de Fiscalistas en Solidaridad, Pedro Escobedo, dijo que lo más importante para la ciudadanía será hacer conciencia, buena planeación, direccionar y medir sus gastos. Ahora van a haber embargos electrónicos, conforme si tú tienes algunas operaciones en depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos, la institución financiera tendrá que informarles a la autoridad, a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, por ese tipo de movimientos. Entonces, lo que tenemos que estar preparados ante estos retos que nos enfrentamos a esta reforma fiscal es que podamos tener conciencia para poder hacer una buena planeación en lo que refiere a tus ingresos, que te organizes cómo los vas a obtener y que te direcciones para eso y además controlar tus gastos y tus ingresos. Y esto te sugiero a todos los que, a todos los ciudadanos que pasen a consultar a un especialista como es un contador, un abogado, para que los guíe y los acompañe para estar enfrentándose a estas reformas fiscales que están próximas a dar inicio en el 2022. En ese sentido, recordó que a partir del 1 de enero del 2022, todos los ciudadanos con ingresos, independientemente que sean o no mayores de edad, deben inscribirse al Registro Federal del Contribuyente. Hoy las TANAS, los MINIS y todos los que le han dado beca tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2022, de inscribirse al Registro Federal Contribuyente, tal como lo manifiesta el artículo 27 bis del Código Fiscal, fracción quinta, que habla que independientemente que te inscribas, te puedes poner sin actividad económica. Pero la obligación de tener el Registro Federal del Contribuyente ya es una obligación, no solamente para los mayores de edad, para todos los ciudadanos. Con edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.